El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el conversatorio sobre la promoción del desarrollo de mujeres en salud digital, donde aseguran que se necesitan que más mujeres se involucren en las nuevas tecnologías. Estamos comprometidos en seguir apoyando el esfuerzo liderado por organizaciones como la OMS, la OPS y el BID, en promover e impulsar el acceso y la cobertura universal en salud a través de la transformación digital, que nos permita implementar estrategias nacionales que tengan un impacto significativo en la eficiencia y en la calidad de los sistemas de salud y contribuir de manera decisiva a reducir las inequidades que afectan a los países de Latinoamérica y el Caribe. Según el informe más reciente del BID, las mujeres componen el 70% de la fuerza laboral en salud y servicios sociales, pero solo el 25% ocupa puestos de liderazgo. Los desafíos para nosotras de las mujeres son muchos y no son necesariamente exclusivos de nuestro sector. Si bien es cierto, la brecha de género en el sector de la salud digital se ha ido reduciendo, aún se mantienen vigentes todas esas barreras, tanto horizontales como verticales, que se pueden ver reflejadas en una presencia femenina reducida en nuestro sector y en general en otras disciplinas de las carreras STEM específicamente. Y esto ha sido porque han sido carreras que históricamente han sido ocupadas por los hombres y nos dejan a nosotras las mujeres en dificultades para que ocupemos precisamente puestos de liderazgo en distintas esferas de las organizaciones. Es increíble que en pleno 2022 las mujeres tengamos que seguir luchando, no solo con las brechas de género, sino que también con las brechas educacionales y salariales. Esto a pesar de que realizamos las mismas funciones que los hombres, pero ya lo decía Jennifer en su presentación, nos dejan con un menos 25% menos de salario que ellos. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando para que esta brecha se siga reduciendo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.